Comenzó el etiquetado de juegos en Chile. ¿Cómo es? Te lo contamos. Fue aprobado el 2014. Iba a comenzar el 2017, pero finalmente arrancó en enero de 2018. Esa es la nueva ley de etiquetados de videojuegos en Chile. ¿De qué se trata? Obliga a los fabricantes e importadores de juegos que quieran vender en el país incluir en los envases una etiqueta que indique el nivel de violencia que tenga el mismo. Esta debe ser legible y al menos ocupar el 25% del envoltorio o el envase del videojuego y debe estar en español. Los títulos podrán utilizar la misma clasificación que le den en su país de origen exigiéndole al fabricante o importador que coloque la etiqueta que indique similar advertencia definidas en 5 categorías por el Consejo de Calificación Cinematográfica. Ojo, que de ahora en adelante, cada riendo o venta de un videojuego se exigirá que el comprador muestre su carné de identidad para validar su edad. Mira este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. Chao. 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 ¡Gracias!